que hable el profe presenta el minutero del terror quién eres dime quién eres exige con la voz ahogada la muchacha sonríe y contesta en un tono bajo profundo totalmente masculino estoy en muchas partes mi nombre es muchos nombres mis rostros son muchos rostros quién eres se limpia las lágrimas con la mano liberada me divido me multiplico plorifero quién eres soy materia fértil y fecunda pero quién cundo me propago pululo contesta quién soy manada cardumen bandada piara rebaño quién dame un nombre yo soy legión responde soy cuadrilla grupo tropa conjunto multitud mi nombre es juan carlos torres director del podcast que hable el profe y compartí un fragmento de la obra satanás de mario mendoza no olviden seguir al profe en www.spreaker.com barra cruzada show barra cruzada que hable el profe también lo encuentran en spotify itunes i heart radio deezer music match y youtube como que hable el profe y y y y y